Si pasas de 27 años para ya de consumir esos aceites, te podrían estar matando. Si estás por encima de esta edad para ya de consumirlos, el daño puede ser letal. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, dándole clic a la campanita y recibir todas las notificaciones. De esta manera serás un miembro activo de esta comunidad. Los aceites nos han cambiado la vida en ciertos aspectos, ya que a la hora de la cocina nos brindas cientos de facilidades y sabores. ¿Pero sabías que existen aceites que son tóxicos para nosotros? Anda y cuéntanos en los comentarios de qué tipo de aceites usas tú en la cocina y qué no. Recuerda que tu interacción es importante para nosotros. Como mencionamos anteriormente, existen peligros en algunos aceites. En algunos de estos, existe toxicidad. Esto es porque existen aceites que simplemente no son aptos para su función, aunque tengan otros excelentes usos. Sí, así mismo como lo escuchas. Existen aceites que son esenciales para su uso tópico, pero si lo consumiéramos constantemente, podría conllevar muchas afecciones e incluso la muerte. El constante sometimiento a utilizar aceite vegetal de semillas, de legumbres o de otros frutos secos es una práctica cada vez más habitual en cocinas de todo el mundo. Muchos los consideran un sustituto saludable de la mantequilla, pero esto no es para nada cierto. También, muchos lo consumen porque simplemente es un más barato que el aceite de oliva. Sin embargo, algunos estudios han puesto sus afirmaciones en los últimos años, alertando de que los aceites que se comercializan como vegetales no son tan buenos como se creen. De hecho, pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud, dicen los especialistas. Y aunque suene vegetal, no siempre es sinónimo de saludable. Es por eso que hoy en este video te mostraremos algunos aceites que no son aptos para su consumo. Entre esos aceites que no se deben consumir se destacan. Tenga cuidado con el aceite de maíz. El de maíz tiene un alto contenido de grasas poliinsaturadas. Los aceites de girasol y de maíz son buenos, pero siempre y cuando los se utilicen para freír o cocinar. Es una simple cuestión de química. Algo que pensamos que es saludable para nosotros se convierte en algo muy dañino a temperaturas de frutura. Otro aceite peligroso es el aceite de girasol. Recentes investigaciones han dado como resultado que este aceite puede ser maligno. En algunos estudios se demostró que algunos aceites, como el de girasol, contienen ciertos compuestos orgánicos llamados agregidos, supuestamente relacionados con trastornos neuronales y con algunos tipos de cáncer. Aceite de cacahuate. Los aceites de nueces, como el maní, pueden ser divertidos para experimentar en la cocina, especialmente porque hay muchos tipos. Pero el aceite de maní y demás nueces tiene uno de los más altos contenidos de grasas monoinsaturadas entre los aceites de cocina, por lo que promueve el colesterol y complica enfermedades del corazón. Aceite de sésamo. Otro que debemos prestar atención es a este. Este aceite se usa a menudo por su potente sabor y es muy rico, pero este contiene ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, aunque no es especialmente alto en otros confiantes. Esto puede ser contraproducente para nuestra salud. Aceite de coco. El aceite de coco debe evitarse o utilizarse con moderación. El principal punto de conflicto es el alto contenido de grasas saturadas. A diferencia de otros aceites vegetales, este aceite es una grasa saturada. Una fuente tan concentrada de grasas saturadas es un peligro para la salud. Por suerte, no todas las noticias son malas. También existen algunos aceites que son increíbles para nuestro cuerpo. Entre esos que sí son increíbles para nosotros están Aceite de oliva. El rey rico en omega 3. Es el ingrediente principal de la dieta mediterránea, la más amiga del corazón. Su potencial es tan elocuente que en el 2004, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, PDA, reconoció sus efectos cardiosaludables y permitió en su etiquetado poner un mensaje de sus beneficios. Aceite de aguacate. Es rico en vitaminas y en grasas monoinsaturadas. Estimula los niveles de colesterol buenos y reduce las concentraciones de proteína C reactiva, un marcador de inflamación en la sangre. Así que ya sabes cuáles aceites debes evitar a toda consta o reducir su consumo antiguo y cuáles otros aceites pueden consumir habitualmente. ¿Qué te pareció el contenido de este video? Anímate y regálanos un like y compártelos con tus amigos y familiares. Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invitamos a suscribirte. Subimos videos todos los días. Subimos videos todos los días.